Bueno, hemos estado toda la noche en actividad. Desde las... hasta las 0.30 de ayer no se había producido ningún desmán. Entre las 0.30 y las 2 de la mañana fue cuando se produjeron las agresiones a un total de 12 locales, según nos informa oficialmente la policía. Y además, en ese periodo se detuvieron 17 personas. Hemos estado trabajando junto con la UCI, junto con el Secretario General de la CGT, con la Prefectura, con las fuerzas policiales. Y desde las 2 de la mañana hasta ahora no se han registrado nuevos acontecimientos. También hemos estado en contacto con el Ministro de Seguridad, Alejandro Granados. Hemos estado en contacto permanente en toda la madrugada de hoy. También con el Secretario de Seguridad, Sergio Berni. Y tenemos que decirle que la situación tiende a normalizarse, tiende a regularizarse. A esos comerciantes que han sufrido la agresión, también les queremos señalar que estamos a disposición de ellos, que en el día de hoy nos vamos a acercar también junto con la UCI para colaborar en todo lo que sea posible en la solución de la dificultad que han tenido. Incluso con todas las ayudas que podamos llegar lo más rápidamente posible. Mientras tanto, priorizamos el desarrollo normal de las actividades en la ciudad. Con una excepción. Nos ha parecido prudente que aquellos comercios de gran superficie, las cadenas, que son preferentemente las elegidas para ser agredidas, hasta que no se regularice la situación con las fuerzas de seguridad, les proponemos que no abran sus puertas en esta mañana. Al comercio general, el comercio más pequeño, les proponemos que en primer lugar tomen medidas de prudencia según el leal saber y entender de cada uno. Pero proponemos la prudencia. Prioricemos la prudencia porque la situación, según nos dice el Ministro Granados, en cuanto a la discusión salarial que llevan adelante en la provincia, está con posibilidad de ser resuelta esta mañana. ¿Qué va a suceder con los clases, con el servicio de transporte público? El servicio de transporte público, anoche lo informamos a eso de las 2 de la mañana, está normalizado. Hay transporte público en Mar del Plata, hay taxis y remises. Por lo tanto, no nos ha parecido prudente tomar otras medidas ni recomendar otras acciones. Acá hay una pulseada, la anormalidad contra la normalidad. Y tenemos que tener prudencia, precaución, pero tenemos que tratar de que venza la normalidad. Por eso el municipio está abierto, está trabajando. Alrededor del 50% de las fuerzas policiales están trabajando. La prefectura rediseñó un operativo para estar presente en diferentes lugares y también está trabajando. ¿Está trabajando el 50% de la policía? Esa es la información que nos dan los jefes policiales de la ciudad. Tanto el comisario Mayor Gil como el comisario Ibañez.